...en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Te escuchamos, Cami, te vemos. Así es, estamos con la Magíster Andrea Tuana, que nos va a contar un poquito sobre, bueno, los actos que se van a estar llevando a cabo este día en la Plaza Independencia. Contanos, Andrea. Bueno, esto es una convocatoria más, como todos los 25 de noviembre. Es la tradicional marcha que organizan Mujeres de Negro para justamente conmemorar el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y este año también la Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual convocan y son parte también de esta organización. El llamado es 18.30 en Plaza Independencia, 19.30 se comienza a marchar. Quienes quieran participar de negro tienen que estar adelante, digamos, en las primeras cuadras. Y quienes quieran participar con otras expresiones lo pueden hacer atrás del cartel de Intersocial Feminista. Me comentabas que se esperan más o menos unas 10.000 personas que vayan a apoyar. Todos los años han ido aumentando la cantidad de personas y realmente son marchas masivas. Esperamos si miles y miles de personas que nos puedan estar acompañando y que podamos estar juntas diciendo, denunciando la violencia hacia las mujeres, denunciando los efectos gravísimos que la violencia tiene hacia las mujeres y también hacia los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de violencia, ¿qué tipo de violencia es? Son múltiples las violencias de género. Pueden ser las violencias dentro del hogar, que su punto más extremo son los femicidios. Estamos hablando de abusos sexuales, de violencia en el noviazgo, en la pareja, pero también hablamos de la violencia política, de la violencia obstétrica, del acoso sexual callejero, de la trata de mujeres, la prostitución forzada, de la violencia hacia mujeres trans, la violencia lesbofóbica por la orientación sexual o por la identidad de género. También la violencia que sufren las adolescentes, por ejemplo, en los espacios educativos, el acoso sexual, en el trabajo. Son múltiples las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de hacerlo y que son expresión de una cultura que sigue siendo predominantemente machista. Andrea, me comentabas que el jueves recién van a estar los números exactos, pero hasta ahora ahí conocemos ciertos números. ¿Cuáles son las cifras? Sí, se espera que el jueves el Ministerio del Interior dé también los datos que todos los años nos brinda, pero manejamos datos también del Ministerio del Interior de estos meses, donde hay alrededor de 40.000 denuncias por año de violencia doméstica y de género. Hay alrededor de 20 femicidios en este momento, pero ese número todavía no ha cerrado porque hay casos que se siguen analizando, así que podemos cerrar con más casos. Y abusos sexuales, 3 por día fue el último reporte que se han detectado. Así que estamos en números muy, muy altos y muy escandalosos. ¿Chicos de piso están queriendo preguntar? Sí, quería preguntarle a Andrea cómo vienen desarrollándose las políticas públicas, de qué manera vienen trabajando. Bueno, yo creo que creemos desde nuestros colectivos que han habido avances importantes. Para nosotros la ley 19.580 marca una diferencia sustantiva, pero es necesario que se implemente en toda su amplitud y que además se puedan generar presupuestos. Las respuestas que hay llegaron a determinado tope. Sentimos que el sistema está colapsado en este momento porque, bueno, las mujeres hemos salido masivamente a pedir ayuda, a hacer denuncias. Por lo tanto, hay que dar un salto cualitativo para poder estar a la altura de... Bueno, ese salto vendrían en tres sentidos. El primero es poder hacer la transformación de la respuesta judicial tal y cual lo dice la ley de violencia de género que plantea la creación de juzgados especializados, multimateria con personal altamente capacitado. Eso es fundamental para poder dar protección, pero también para combatir la impunidad y para poder generar los primeros recursos que necesita una mujer para poder salir de esa situación. También necesitamos aumentar las respuestas habitacionales, las respuestas de protección inmediatas como las casas de breve estadía, tener distintos refugios en distintos lugares del país. Necesitamos tener tovilleras en cantidad necesaria. No puede ser que no hayan tovilleras cuando una mujer requiere una protección, sabiendo que es un sistema que funciona muy bien. Y lo fundamental, todo es fundamental, pero yo creo que un elemento clave es poder incluir este tema en la currícula educativa. Si no empezamos a transformar desde ahí nuestra forma de relacionamiento, vamos a estar siempre en la contingencia, en dar respuestas cuando el problema ya está, lamentablemente, en términos muy graves. Ahora, para eso se necesita presupuesto, ¿no? Voluntad política y presupuesto porque las fiscalías, por ejemplo, están absolutamente colapsadas. Bueno, sí, las fiscalías están colapsadas, los jueces también plantean que están colapsados, los equipos técnicos, por eso decimos que se necesita presupuesto, pero también voluntad política, porque quizás hayan recursos dentro del Poder Judicial que se puedan reorganizar para por lo menos empezar la aplicación de esta ley. Entonces, son ambas cosas que tienen que ir fuertemente articuladas. Tiene que haber una voluntad de cambio. Hace muchos años que los colectivos venimos diciéndole al Poder Judicial que tiene que cambiar, que tiene que formarse, que tiene que capacitarse, que tiene que incorporar la perspectiva de género, y no hemos encontrado eco ni una sensibilización ni una apertura a estos reclamos. Andrea, ¿han tenido oportunidad de reunirse con los candidatos? ¿Está en la agenda de todos ellos priorizar este tema? Bueno, en esta campaña el tema ha tenido mayor presencia que en otros años, que ha sido prácticamente nula, pero nosotros como Intersocial Feminista no hemos tenido la respuesta que buscábamos. Nosotros hicimos un llamado antes de la primera vuelta con todos los precandidatos a ser presidenciables y no obtuvimos la respuesta que hubiésemos deseado de los distintos candidatos, los únicos que firmaron el compromiso de mínima que en la Intersocial se planteó, fueron los candidatos del Frente Amplio y, bueno, lamentablemente con el candidato presidenciable, bueno, que quizás en los próximos días ya se esté anunciando como presidente, el doctor Lacalle Pou no logramos ese compromiso de mínima, que eran apenas tres puntos que como Intersocial queríamos que esos candidatos se comprometieran. ¿Tampoco hubo un acercamiento por parte de la candidata a la vicepresidencia Beatriz Regimón y a este grupo de mujeres de la coalición multicolor que además se reunieron poniendo sobre la mesa las necesidades y los derechos de las mujeres? ¿Tampoco hubo ahí un acercamiento? No hubo un acercamiento por ahora, pensamos que lo haremos de tener, obviamente, sabemos que Beatriz Regimón es una persona que ha estado públicamente comprometida con los temas de defensa de los derechos de las mujeres, nos dio cierta preocupación la señal que se dio de alguna forma partir esa alianza histórica que las mujeres políticas tenían en torno a los temas de los derechos de las mujeres y especialmente de la violencia que se había generado en la bancada y cameral femenina. Bueno, lamentamos que en este compromiso de las mujeres no hayan estado representadas todas las mujeres de todos los partidos como tradicionalmente lo habíamos logrado y que esa fuerza y esa unión por encima de las diferencias creemos que fue lo que permitió que se avanzara tanto en las respuestas para poder promover los derechos de las mujeres y garantizarlos. En algún momento se habló sobre la custodia policial, sobre todo la custodia policial a las víctimas, si eso da resultado, también se tiró en el tapete de que de repente la custodia tenía que ser al agresor, ¿qué opinión tenés sobre esto? ¿Es una solución o no es una solución? Yo lo que creo es que lo que da resultado y está comprobado es la tobillera, las custodias no pueden ser un método para controlar a los victimarios ni tampoco un método de protección a las víctimas, se ha demostrado que no funciona, de hecho lamentablemente con custodias tenemos que vivir un femicidio y además también el asesinato de la propia custodia, genera muchos problemas para la vida cotidiana de las víctimas y no nos parece que sea una medida racional para imponer a los victimarios. Obviamente que sí es lo único que hay, por supuesto que se acepta, ¿verdad? Porque el fin primordial es la vida, proteger la vida de las personas, pero honestamente teniendo un recurso como es la tobillera que es mucho menos costoso y que es tan efectivo, parecería irracional proponer esta solución. Andrea, te vamos a pedir entonces a qué hora es hoy la manifestación y de aquí en más qué va a pasar en estos días. Bueno, 18.30 en Plaza Independencia, se convoca para salir a marchar juntas, recuerdo que el lema de esta marcha es siempre en la memoria, se van a recordar a las 441 mujeres asesinadas desde el 2006, que Mujeres de Negro viene saliendo y también estamos convocando la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual junto con Nexo a una actividad en la Sala Cita Rosa a las 20.30 una vez finalizada la marcha en donde distintos artistas, músicos y músicas uruguayas van a estar brindando un espectáculo, pero también distintos representantes de la cultura y de las comunicaciones van a estar hablando y dando consignas en relación a la violencia hacia las mujeres, así que la invitación es a las dos actividades. Lo que el día de mañana nos va a encontrar es, bueno, queremos hablar con las próximas autoridades que llevarán adelante el próximo gobierno para plantear nuestras reivindicaciones, para plantear la centralidad y la importancia de que la violencia hacia las mujeres debe ser considerada una emergencia nacional y esperamos que el próximo gobierno pueda armar un plan de emergencia y de contingencia para empezar a trabajar desde el día uno en todo lo que falta. Totalmente. Así sea. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, ya saben que la invitación hecha entonces para marchar, para acompañar en esta causa tan importante que ya sabemos entonces que seremos muchos. Muchas gracias y seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Gracias, Cami. ¿Damos vuelta a la página? Sí, damos vuelta a la página. Bueno, atención, se vienen las fiestas. Se vienen los regalitos. Ya estamos ahí.